Cinco capturados y varias armas de fuego incautadas arrojaron operativos de la Policía Nacional en Popayán. En dichos operativos, un vehículo tipo Montero que transitaba en actitud sospechosa por el sector emprendió la huida al notar la presencia policial y mediante la activación del plan candado, este fue alcanzado y sus ocupantes detenidos. Luego del procedimiento de registro, los uniformados le hallaron dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con 13 cartuchos para la misma, dos armas tipo revólver con 30 cartuchos calibre 38, dos granadas de fragmentación IM-26 y la inmovilización del vehículo en el que se transportaban. Es importante destacar que los ocupantes del vehículo también tenían en su poder manillas con logos alusivos a un grupo armado al margen de la ley. Los implicados, identificados como Ineralirio Velasco López, José Manuel Páez Ramírez, Jason Fernando Gómez Ramírez, Alexander Valencia Torres y Luis Miguel Riascos Riascos, fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego de la celebración de la audiencia pública de impotación de cargos, un juez les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Dios y patria, buenos días. El día de ayer, el grupo de operaciones especiales GOES, adscrito a la Metropolitana de Popayán, logra la captura de cinco ciudadanos, hombres entre 18 y 24 años que se movilizan en un vehículo tipo montero. Al practicarles la requisa y el registro al vehículo, se encuentran dos pistolas 9 milímetros y dos revolveres calibre 38. Igualmente, dos granadas de fragmentación de tipo IM-26. Gracias a esta accionar policial, se logra la captura de estos cinco ciudadanos y la incautación de este material de guerra.